¿Qué pasa, amigotudas, amigotudas? Soy Señor Vigos, estamos en Minecraft con Albert Games en un minijuego muy especial porque vamos a jugar aquí en Skien. ¿Qué pasa, Albert? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues, no sé, tío, pero veo que has venido bastante arreglado, como si fueras a una gala. Bueno, yo siempre llevo la misma ropa de siempre, es como... me sirve para ir a todos lados. No sé si mucha gente sabrá que hago un minijuego como este, pero bueno, he actualizado algunas cabezas. Bueno, ahora haremos un repaso de quién es quién. No sé si lo habéis entendido, de quién es quién, cómo es el minijuego, pues quién. Pero bueno, vamos a decir quién es quién de la cabeza. Minecraft, el Trollino, Timbo VK, Martilocura, Hasby, Mirote, Apixalados, Robby, NoniGamer, Daggar64, Blancana, Elemao, Natsuki Shell, Azenic, RaptorGamer24, FlexVeka, John23, Hipogamer, ElMayo97, León Picarón, Perchita, Carlos Cashel, DanoMc, Mr. David, ManuCraft, Tirenka, Germán, AlexBionce, TimeGamer, Vegetita, Willyrex, Rubiu, Lexosy, Arcile, Henry, Fargan, Tag, Nexu, AlbertGames y Sr. Vigoz. Pero bueno, Albert, yo me voy a elegir el color rojo porque ya sabes, bueno, a ver, el rojo y el verde me gustan, como puedes apreciar en mi skin, pero me gusta más el rojo. Por eso me he puesto ya aquí el este de rojo, ¿vale? Vale, pues me parece muy bien. Vale, esto es muy sencillo, Albert, no sé si te habrás fijado que aquí hay una palanca, pues bueno, básicamente que le das y se te abre aquí para que tú dejes la cabeza que elijas. O sea, yo elijo una cabeza, la pongo aquí y ya está. O sea, ponte la mano que no sea el uno, porque veo que la coges y se te pone la mano y la veo. Ah, vale. Vale, Albert, te voy a dejar elegir a ti primero la cabeza porque eres el invitado especial. Y pues voy a quedarme aquí en gira para que la puedas meter ahí dentro y que yo no la vea, ¿vale? Así que escoge una cabeza. Vale. Tú mira fijamente ahí mejor. ¿Mira fijamente ahí? Sí, para... si acaso. A ver. Eh... Eh... ¡Este... ¡Aaah! Que te ha visto en la mano, ¿verdad, Perchita? ¡Te he dicho que no se tenía que ver en la mano, que te pusieras otro slot que no sea el primero! ¡Tonto! Bueno, mira, mejor voy a quedarme aquí en una esquina mirando y tú pues coge. Decidme en los comentarios a quién creéis que voy a escoger. Si la adivináis, tendréis una sorpresa. Muy importante. Pues... No sé quién elegir, ¿eh, Albert? ¿Estás seguro? Vale, ya la tengo, ¿eh? Vale, mejor. Vale, chicos, pues ya tenemos nuestra cabecita por aquí. Así que ahora, pues, vamos a empezar al quién es quién, Albert. Y como eres el invitado, te voy a dejar que me preguntes primero. Venga, ask me, my brother. Tengo que decirlo en el youtuber. Eh... ¿Nunca has jugado al quién es quién? A ver, Albert, es muy sencillo. Tenemos que hacer preguntas referentes con las cabezas. Por ejemplo, ¿tiene color verde? Sí. Si tiene color verde, pues entonces tienes que quitar las que no tengan nada de color verde. ¿Has entendido más o menos la, 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 lo cómo jugar? Ostras. Eh... Me he cargado mi, mi preciosa construcción. ¿Lo has entendido ya, Albert? Más o menos. Vale, pues venga, va. Pregúntame. ¿Es español? Sí. ¿Qué pasa, Albert? Que yo no sé cuál es español, ¿no? De estos. Joder. A ver. ¿Raptor y Flex Vega son españoles? Sí. ¿Cómo van a ser españoles, Raptor y Flex? Estamos tontos. ¿Raptor y Flex no son españoles? Ostras. Y Mayo tampoco. El Mayo tampoco. Hasbik tampoco. Ah, vale, vale, vale. Mi goto y Blancana tampoco. Al final voy a jugar yo por ti. Voy a jugar solo. Me cago en la leche. Y ya está. Todos los demás son españoles. Ah, no. Juego a Germán tampoco. Ya está. Ah, vale, vale. Eh, vale, Albert. Te voy a hacer una preguntita. ¿Tu personaje es español? ¿Y si mi personaje es español? Sí, tu youtuber es español, ¿sí? Sí. Vale, pues Flex y Raptor no son españoles. Mayo tampoco. Pero como si lo fueran. X de Lolo, my god. Eh, juega a Germán tampoco. Mirote y Blancana tampoco. Hasbik tampoco. Eh, ya está. Perfecto. Tú no eres español. Oh. Es broma, es broma, es broma. Te pongo, te pongo. Vale, va, pregunta, pregúntame, Albert. Pregúntame, ask me, my friend. Vale, eh... Ajá. ¿Es de color verde? No. No tiene nada verde en la cabeza. Ojo, eh. ¿Cuál le está aquí, madre? ¿Seguro no te queda uno verde? ¿Dónde? Ah, vale, vale. El tomate. El tomate. Ah, vale. El sushi. Madre mía. Vale, te voy a hacer una preguntita muy, 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 muy importante. ¿Tiene algo de color marrón en las que? Sí. Sí. A ver, Mike no tiene marrón. Trollino tampoco. Eh, Timba tampoco. Athenix tampoco. Hippo no tiene marrón. Porque Hippo, en plan, el color es que no es marrón. John sí, porque tiene el pelo. Es marrón oscuro. Pero bueno, el rubio, eso es marrón. Eh, Willyrex no. Vegetta es que es un tono marrón. Sí, lo voy a dejar. Arsilex, Lexos y Henry fuera. Fargan no. Sainz tampoco. León tampoco. Cel tan fuera. Lemao... Bueno, Lemao en la boca tiene marrón. No, no, no. Este es rojo. Perchita fuera. Alexby fuera. Eh, Stax fuera. Eh, Nexus fuera. Albert Games fuera. Tinenka fuera. Manu Craft fuera. Joder, Dano. Carlos Castle. Dagar. Apixelado. Y no ni si es marrón, ¿no? Bueno, es marrón claro, marrón oscuro. No, algo parecido. Madre mía, Albert. He dejado mi panel con pocas cabezas, eh. Espero que la cabeza tuya esté ahí. Porque si no, vamos, me da algo. Venga, va. Pregúntame, Albert. Tu tercera pregunta. Third round. Third round. Vale. ¿Es cuando amarillo? ¡No! Para allá no más. Pero que Mike no es amarillo. Es un tono naranjado. Pero vale, no es Mike. Tranquilo. No he elegido a Mike para sacarme visitas, chavales. No me aprovecho. Bueno, ya. No hay ninguno amarillo. Bueno. Eh, Axilex. Ah, vale. Este creo que es amarillo. ¿Quién es este? Ah, Dagar, sí. Quítalo. Pero y Axilex también. Pues este es Henry. Ah, no, sí, es Axilex. Madre mía, que me moría. Y el Fargan tiene amarillo en los ojos. Es un búho amarillo. Ah, sí. Un búho amarillo, sí. ¿Lleva algún tipo de artilugio en su cabeza? Un sombrero, unas gafas, una capucha. ¿No? No. Vale, pues Noni fuera. David fuera. León Picarón fuera. Sainz fuera. Y el Rubius fuera. Madre mía. Me quedan seis cabezas, Albert. Quinta ronda. Venga, preguntas. Pero, ostras. Vale. Pero escúchame. Pero cuántas cabezas tienes tú, mami. Madre mía. Pero, 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 ¿qué cabezas? Pero, pero, tendrás que rebuscar alguna pregunta que te salve, ¿eh? Porque, vamos, si no, no sé yo. Tendrás que hacer una pregunta más personal o algo. No tengo ni idea. Quinta ronda, chavales. Venga, elige. Pregunta. Pregúntame, Asmi. Lo mismo que has preguntado tú. ¿Has tenido alguna artilugía de alcaleza? No, no, no. No tiene ninguna artilugía. Vale, pues. Hashtag troll. Noni fuera. David fuera. No, Dano fuera. Carlos Kassel fuera. Alexby tiene una capucha. Ah, bueno, pues. Tú tienes un pinganillo y Nexus tiene como un poco de capucha también. Y... Ostras, el Rubius también fuera. Y, tío. Y, por fuera. Y, por fuera. Eh... Timba y León Picarón también. Y Sel y... Y Azenix. Azenix es un gato. Y Sel, no. Sel, fuera. Azenix, mamón, es un gato. Te he dicho que Azenix es un gato. O sea, ¿cómo va a tener artilugio unas orejas? Un gato tiene orejas naturalmente. Mira, te la voy a perdonar. No es Azenix. Pero, mira, es que eres... Barra kill. Barra kill. Barra kill Albert Games. Ya está. Bravo. Vale, Albert. ¿Tiene barba o bigote? Sí. Sí, entonces... John fuera. Gegeta fuera. Y Fargan es un guo. Fuera. Ostras, ya otra vez me cargo el mapa, tú. La ronda número 6. Venga, pregunta, my friend. ¿Tiene un color de ojos morado? No. Lo acepto. Siguiente pregunta. Albert. ¿Este youtuber ha subido Fortnite? Sí. Mierda. Ahora que lo pienso, los tres han subido Fortnite. Es verdad que Roby subió Fortnite una vez. Nada, nada, nada. Repetimos preguntas, repetimos preguntas, chavales. Aquí no habéis visto nada. Siguiente pregunta. ¿Pertenece a un club competitivo muy famoso? Exactamente. Oh, damn. Pues entonces solo quedan Roby y Marky locura. Vale. Dos. Uno. ¡Ah! No se ha acertado. Voy a ver yo, voy a ver yo. Uf, 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 uf. ¿Te imaginas que es Marky locura si los dos hemos elegido Marky locura? ¿Te imaginas? Sería muy random. Vale. Tres. Dos. Uno. ¿Qué? ¡Pinche copiota! ¡Pinche copiota! ¡Te has copiado! O sea, venga ya, tío. O sea, mira que habían... A ver, vamos a hacer una multiplicación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco por dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cinco por ocho, cuarenta. O sea, de cuarenta youtubers, eliges al mismo que yo. O sea, ¿cómo? 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 Madre mía, tío. O sea, what the fuck. Te juro que no me lo esperaba para nada. Tenía que haber elegido alguno de los que no tenías ni idea de quiénes son. Pues eso, 66 likes para más minijuegos de... Bueno, para más quién es quién de youtubers. Y pues bueno, si os ha gustado, os dejo el canal de Albert Games en la descripción para que le sigáis y eso. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos y adiós. Me ha puesto lo que sea, que ahora me viene el típico... Amigos, me has fetal oído. Lo siento, lo siento.